Figures, Juli Historia Que te paso, si pretende que vuelva conmigo ya se te hizo tarde Ay, te estoy estrenando un amor por aquí Ahí te acabaste de ganar Pa' que sea seria y se organice Pa' que de repente ya se rice Ahí te acabaste de ganar un amor por aquí Pa' que sea seria y se organice Pa' que de repente ya se rice Y descu... Ya no me vuelves a ver Y es que te meto conmigo y me quito que sepa que me da contra mí Ahí te acabaste de ganar una blocada Pa' que sea seria y se organice Oye Roger Pa' queonyo bebé Que hoy van las mujeres de Ocaña Que vivan, que vivan ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Tan sabroso que andabas conmigo pero te callaste Tanto que te rogué pa' que tú fueras la vida mía ¿Y qué te pasó? Ese día te paraste en la mesa y después de eso ya No te acuerdas que andabas cantándomela Ahí te acabaste de ganar una Pa' que se asreña y se organice Pa' que de repente ella se rinde Ahí te acabaste de ganar una se bloqueada Que de repente ella se rinde Que de repente ella se rinde Y tú estás viendo aquí Para Diego Lomo y Jairo Peñoranda Muchas gracias, gracias, gracias Dios me los bendiga ¿Cómo le están pasando esta noche? ¿Cómo le están pasando?